¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¡Increíble! ¡Esto es una pasada! ¡Qué pulines! ¡Os presento el nuevo Beni Lápiz Automático! ¡Es una oferta increíble! ¡Lo digo yo! ¡No se va a repetir! ¡Es el nuevo invento de la tienda de Benito Paleto! ¡Solo por un like! ¡Apantésima! ¡Llévate el lápiz que te hará los deberes solo! ¡No tendrás ni que mirar el cuaderno! ¡Pero recuerda! ¡Tienes que dejar tu like! ¡Vamos! ¡Y suscríbete si ves que tal y cual te apetece y eso! ¡Qué pasa aquí, polines! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Roblox! ¡Y esta vez estamos en Adon, mis chicos! Y hoy, chicos, tengo una sorpresa para Desdentao, ¿vale? Hoy quiero irme con él de acampada porque, eh... Desde que lo tengo, no estoy haciendo muchas cosas con él Y claro, quiero que sea mi mejor mascota Quiero que me quiera un montón Y yo creo que no hay nada mejor que irme de acampada con mi mascota ¡Oh! ¡Hola, más mejor amigo! ¡Oh! ¡Hola, Benito! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Has dicho algo de ir de acampada? ¡No, Benito! Estaba hablando de que a lo mejor algún día me voy de acampada Pero no, no me voy a ir de acampada a ningún sitio ¡Ah! Vale, Kepu Pues... pues nada Entonces me voy, ¿vale? Vale, Benito Pero mi pregunta es ¿Cómo has entrado? ¡Adiós, más mejor amigo! En fin Me pregunto cómo es posible Que Benito siempre esté en todas las conversaciones Es capaz de aparecer y desaparecer en cualquier sitio Yo creo que tiene un superpoder Pues bueno, como os iba diciendo, chicos Que voy a avisar a Desdentao Para irnos de acampada Y así estrechar un poquito los lazos ¡Hola, más mejor amigo! ¡Eh! ¡Otra vez, Benito! ¿Pero qué haces aquí? Es que... Eh... Verás, Kepu Yo quiero irme contigo de acampada Que no, Benito Que es que... Eh... Se lo estoy contando a mis Kepulines Pero en verdad no me voy a ir de acampada Hombre, ¿cómo me voy a ir yo de acampada? Que tengo un montón de cosas que hacer, Benito Eh... Bueno, vale Pero... Pero, Kepu Si algún día te vas de acampada Me avisarías, ¿verdad? ¡Soy tú más mejor amigo! Sí, sí, claro, Benito Eh... Por cierto ¿Cómo has entrado? ¡Adiós, más mejor amigo! ¡Ay! Madre mía Tengo que encontrarle una novia a Benito No puede ser que esté todo el día pendiente de mí En fin Eh... Voy a avisar a Desdentado De que nos vamos de acampada Y voy a preparar Eh... Las bolsas y las cosas que nos tenemos que llevar Porque, claro Me quiero llevar Una... Una ropa de abrigo Por si refresca Eh... Me quiero llevar también las cosas de Desdentado No vaya a ser que tenga hambre O que se tenga que bañar A ver Me voy a llevar este gorro Por si acaso Que luego se me quedan las orejas congeladas Vale, esta bufanda también Por si acaso Unos calcetines de recambio Que nunca se sabe cuándo los puedes necesitar Y una chaqueta Que esto de ir con las mangas al aire Eh... Últimamente me estoy constipando mucho Y ahora Vamos a despertar a Desdentado Y le vamos a decir que nos vamos de acampada Seguro que se pone súper contento ¡Hola Desdentado! ¡Buenos días! Vaya, vaya Te has levantado Con un poco de mal humor, eh Bueno Tengo una noticia para ti Y es que nos vamos a ir de acampada ¿Cómo? ¿Que no te apetece irte de acampada conmigo? No, no, no Venga No Tú y yo nos vamos a ir de acampada Sí o sí Digas lo que digas ¿Vale? Ya tengo todo preparado Así que venga Vámonos de acampada Que estoy seguro que nos lo vamos a pasar Genial ¡Hola! ¿Vas mejor amigo? ¿Te vas de acampada? Eh No, no, no Yo de acampada ¿Pero cómo me iba a ir de acampada yo con Desdentado? Venga, Kepu No fastidies Que te he escuchado por lo menos 5 o 6 veces decir que te ibas de acampada Y que si me tenías que buscar una novia y que no sé qué Así que venga Ya está bien Me subo al coche Bueno, vale, vale Venga, va Benito Vente, pero Pero en realidad no me iba de acampada Uy, Benito Qué mochila más chula llevas Gracias Me la he comprado para ir con mi más mejor amigo de acampada Vale, vale, Benito Pero Pero solamente vamos a ir un ratito, eh ¡Yujú! Nos vamos de acampada a los más mejores amigos Vamos de paseo Pi, pi, pi En un auto nuevo Pi, pi, pi Pero no me importa Viva nuestro conductor Conductor, conductor Viva nuestro conductor Conductor, conductor Por favor, que se termine esta tortura ya Vale, ya hemos llegado, Benito Oh, que camping más chulo, eh Sí, Benito Sí, Benito La verdad es que Es bastante chulo Pero Vamos a hacer una cosa, ¿vale Benito? ¿Qué tal si te guardas esa guitarra Y la recoges cuando nos volvamos? Mmm No, que Pu, he tenido una idea mejor Es que He estado ensayando un par de canciones para ti Oh Benito, pero no es necesario Eh, no ves que estamos aquí En la naturaleza Eh, quiero escuchar el sonido de los pájaros Y todo eso No, que Pues no te preocupes Yo te toco una canción Si no hay una canción de Benito No es una buena acampada con Benito Ay, en fin Qué calvario Venga, Benito Vamos a sentarnos aquí a la hoguera Y vamos a disfrutar un poquito Del calorcito que hace Jolín, Kepu ¿Sabes lo del tiempo que hacía Que estaba deseando venir contigo de acampada? Pues Benito, ya estamos de acampada ¿Has visto? Eh, estamos súper a gusto aquí los tres, eh Sí, Kepu Eh, se me ha ocurrido Que podría empezar a tocarte una canción No, Benito Eh, nada de cantar Eh, mira, se me ha ocurrido Eh, ¿por qué no pillamos unas nubes dulces Y las asamos aquí? Eh, ¿qué te parece, Benito? Mmm, bueno, vale A mí me gustan mucho las nubes dulces Pues venga, Benito Va, voy a pillar yo una Y venga, pilla tu otra Vamos a asarla así Que esté bien calentita Como a mí me gusta Mmm, que bien huele, Kepu Eh, Benito Creo que la tuya se está quemando un poquito, eh Eh, sí, sí La voy a retirar ya Eh, Kepu La tuya es la que está ardiendo ¡Oh, no! ¡No! ¡Se nos están quemando los dos! ¡Saltado, no! ¡Saltado, no! ¡Al fuego, Kepu! ¡Estás traspasando una tienda de campaña! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Benito! ¡Apú! ¡Apúgate! ¡Apágate! ¡No se apaga, Benito! ¿Qué podemos hacer? ¡No sé, Kepu! ¡Tú sigues dando vueltas alrededor de la tienda en fuego! ¡Seguro que eso lo soluciona todo! No sabía que era tan difícil hacer una nube Yo por si acaso me lo voy a comer ya Benito, cómetela ya antes de que empiece a arder ¡Anda! Sí, Kepu Yo es que es la primera vez que acampo aquí en este camping nuevo Uy, creo que no me están sentando muy bien estas espumas dulces Y yo también, Benito Pero vamos, es que estas nubes parece que estén rociadas con... Con inflamable o algo así Porque, madre mía, como arden Bueno, Kepu ¡Ha llegado la hora de la benicanción! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! Bueno, Benito Está bien, venga, va A ver ¿Qué canción sabes tocar? Pues, Kepu, verás Esta canción la llevo ensayando desde hace un montón de tiempo Y yo creo que me sabe súper bien Atento, ¿eh? Dice En la capada de Benito ¡Ia, ia, ia, o! Estaba con su más mejor amigo ¡Ia, ia, ia, o! Bueno, Benito Yo creo que ha llegado la hora de irnos a la cama, ¿no? Porque ya está muy oscuro y tengo un montón de sueño Sí, más mejor amigo, venga Vamos a la tienda esa grande Eh, ven, sígueme A ver Vamos a abrir esto Mira, pasa por aquí, Kepu ¡Oh! Eh, eh, eh Esto, esto mola, ¿eh? ¿A que sí, Kepu? Eh, lo había preparado para ti y para mí Mira, eh, pilla un helado Oh, pues la verdad es que un helado me apetece un montón Oh, además hace un montón de tiempo que no me como un helado de galleta de estos, ¿eh? A mí, Kepu, son los que más me gustan Bueno, Benito Eh, venga, yo creo que me voy a terminar la galleta Y me voy a ir a dormir porque Ay, tengo un montón de sueño Vale, sí, yo también Me voy a quitar la mochila Listo Yo no sé para qué me traigo una mochila tan grande Si luego en realidad No estamos usando nada Yo he pensado lo mismo, Benito Pero bueno, no te quería decir nada Pues bueno, venga Benito, que yo me voy a acostar Que yo tengo mucho sueño Venga, y tú también deberías acostarte Sí, sí, Kepu Eh, eh Muy buenas noches, Kepu Eh, hasta mañana Que descanses más mejor, amigo Buenas noches, Benito Que descanses ¿Qué ha sido eso? Benito, ¿qué ha sido eso? Eh, el qué, el qué, el qué Kepu, el qué, eh Yo no he sido ¿Has escuchado ese ruido? Parecía, parecía un monstruo Eh, sí Seguro que era un monstruo Y, y, y además Era un monstruo que olía muy mal Ah, sí, Benito Huele fatal Madre mía Oh, por favor Pero, ¿qué tipo de monstruo puede haber Por aquí en el campamento? No sé, Kepu A lo mejor es El terrible monstruo De la acampada Benito Espero que no tengas razón Y que haya sido Cualquier tipo de bicho Moviendo un arbusto Venga, vamos a volver a dormirnos Que seguro que no ha sido nada Ay, de verdad Qué miedo estoy pasando No, no quiero hacerle ver a Benito Que tengo miedo Porque, porque se va a reír de mí Pero, pero es que ese ruido Yo no sé si es un tigre O, o es un león O, o, o ¿Qué clase de bicho puede hacer Ese ruido tan estruendoso? Benito Benito, otra vez Corre, despierta Sí, sí Otra vez el monstruo Venga, Benito Vámonos corriendo Corre, vámonos de sentado Ay, yo no me paso No me quedo aquí ni un momento más Vámonos, Benito Sí, corre, Kepu El monstruo Madre mía Adiós No vuelvo a ir de campo En mi vida Ay, qué miedo, por favor Ya ves, Kepu Qué miedo más grande Y qué olor más fuerte Hacía ese bicho Menos mal, Benito Que hemos llegado a casa Sí, Kepu Menos mal Eh, ¿puedo pasar un rato? Es que todavía tengo mucho miedo Sí, Benito Pasa, pasa, anda Ay, menos mal Que desdentado está bien Pues Benito Quédate aquí un segundito Que voy a guardar a desdentado ¿Vale? Que lo voy a poner a dormir Y ahora abajo Y vemos la tele un rato si quieres Vale, más mejor amigo Madre mía Qué bicho más raro Tiene que haber ahí En ese sitio Y que la policía no haga nada Quizá debería llamar a la policía Y decirles que hay un monstruo Suelto por ahí A lo mejor Ellos pueden hacer algo Ay, no sé Bueno Benito Vamos a ver El partido de esta noche ¿Te apetece? Oh sí Kepu Me apetece mucho ¡Anda Kepu! ¡El monstruo nos está persiguiendo! No No Benito Eso no era un monstruo Eso has sido tú ¿Has sido tú todo este tiempo? Es que Kepu Verás Es que creo que me han sentado Un poco mal Las espumas dulces Un poco mal Dice Madre mía Pero si esto Pero si igual ha muerto Oh Kepu Lo siento mucho Te prometo que la próxima vez Que vayamos de acampada No volveré a comer espumas dulces No, no Desde luego Ni espumas dulces Ni nada Yo no duermo contigo En otra tienda de campaña En mi vida Vamos Y pensar que he estado a punto De llamar a la policía Para avisarles de que había un monstruo Oh El monstruo eras tú Pues bueno chicos Espero que esta acampada Tan terroríficamente apestosa Os haya gustado Quería dar un montón de gracias A los miembros del Kepu Tablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Espero que este vídeo Os haya gustado Por lo menos Por lo menos Por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo de cacho De trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga chicos Chao pescao Chao pescao